Muy buenas chicos, aquí estamos con un vídeo más para el canal Pues como ven estamos, así como dice el título del vídeo chicos Aunque no lo crean, estamos en una doble review Que vamos a hacer la review de Lutz Aura y de Darug Que también para los que se pregunten que si estoy en una cuenta nueva Pues así es, estoy en una cuenta prestada más bien dicho Bueno que esta cuenta no es mía, pero joder atando cabos Que si me pongo a pensar de que esta cuenta es de mi novia Y mi novia me dijo que lo que es de ella es mío Pues entonces quiere decir que esta cuenta también es mía, joder Bueno, antes de empezar con la review chicos Voy a pasar a invitarlos por acá Como ya está siendo costumbre y en cada vídeo Pues los quiero invitar a unirse a este grupo Que se llama Monstrum Legends Noticias y Novedades Este es un grupo público para el que se quiera unir Simplemente puede mandar a su solicitud Y hacerse miembro de este grupo Este grupo es para todas las cosas de Monstrum Legends Así que si a ti te interesa unirte a este grupo Eres bienvenido, puedes unirte a la hora que quieras Como pueden ver aquí pueden compartir de todo De todo lo que les guste De todas las preguntas que tengan Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia O si pueden ayudar a algún colega aquí del juego Alguien que juegue el juego Pues también es bienvenida a su ayuda Pues como saben ahí está esta página Es una página que he creado Ya somos 551 miembros Como ven aquí, 551 miembros Aquí en este grupo Bueno, el grupo se llama como les dije Monstrum Legends Noticias y Novedades Así que el que quiera participar El que quiera unirse Aquí es bienvenido Aquí recibirás ayuda Y también te agradeceríamos tu ayuda Que puedas brindarle a los demás miembros Como ven aquí ese chico Que tenemos a un artista aquí entre nosotros Como ven hace muy buenos dibujos Ahí dibujó a Spirnos Spirnos pues Ahí como le quieran decir Bueno, pues sin decir más Ahora sí vamos a pasar con la review Bueno y como ven aquí pues Tengo que gastar algunas gemas Para eclosionar estos huevos Para adelantarlos Bueno, ¿Cuál vamos a empezar a hacer primero? Vamos a empezar con Darud Vamos a empezar primero con Darud Vamos a terminarlo por 11 gemas Que también esta chica Tiene aquí su bug de las gemas Y pues no vamos a gastar tantas gemas Que espero que no se vengan bajando Ahí mi novia por gastarle tantas gemas No creo verdad No creo que se enoje Pero nada Vamos a terminarlo ahora por 11 gemas Y vamos a colocarlo Espero que joder Me salió con dos runas disponibles Que también no está tan mal Vamos a colocarlo por acá Bueno, aquí tenemos espacio Y es de Aquí tiene todos los monstruos de tierra Así que vendría muy bien ponerlo aquí Vamos a ver sus animaciones chicos Ahí está Bebé Joven Y adulto Que este monstruo de verdad que es feo Pero vamos a mirar más o menos Que tal están sus ataques Que Como saben muchos se andan quejando ahí De sus ataques Que no están tan bien Que es uno de los monstruos más débiles Eso lo vamos a descubrir A continuación chicos Pues Vamos a empezar a subirlo chicos De nivel 1 al 100 Y Yo les voy a traer música chicos Les voy a dejar música Mientras subo a los dos monstruos de nivel Y al final de cuentas Vamos a tener una batalla En las PBUP Y vamos Voy a hablarles más de los monstruos Al final de que los acabe de subir De nivel Del 1 al Los voy a subir de nivel Del 1 al 99 Como he hecho habitualmente Así por si Ella tiene algún ataque pendiente Que le quiera cambiar De los que yo le he dejado Pues ella tenga la posibilidad De cambiárselo En el último Pues en el último Subidón de vida Que damos Por eso lo voy a dejar En el nivel 99 Así ya cuando ella lo suba A nivel 100 Pues puede cambiarle Algunos de los ataques Que yo le he dejado Si es que no le han gustado Vale Voy a pasar por Por alimentarlo De nivel 1 al 99 Y les voy a poner música Vamos Allá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 que... vamos a ver por aquí... haber creado ahorita dos runas de velocidad... así que creí en dos runas de velocidad... voy a ponerle una runa de fuerza... ... ...y una runa de velocidad... Ya les había dicho que a mi gusto yo le dejaría tal vez dos runas de fuerza o... dos runas de velocidad y una de fuerza... pero una de fuerza se la dejaré así o si... vamos a pasar aquí y voy a poner una de velocidad... heeft Mauna y geテゲ... ...es una pena que me haya salido con dos espacios disponibles y hubiera estado bien que hubiera salido con los tres Chaos... Pero pues es lo que es. Ahora vamos a buscar a Lutz Aura. Y vamos a también a runearla. Voy a ponerle una runa de velocidad solamente. Que solamente tiene una ranura disponible para las runas. Vamos a poner en equipar. Y vamos a elegir al monstruo. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por categoría. Que es tipo luz. Y por donde está. Aquí está Lutz Aura. Bueno aquí está la chica. Vamos a añadirle una runa de velocidad para que no sea tan lenta. Vamos allá. Aquí está. Y ahora sí chicos. Vamos a pasar a hacer una batalla. Que vamos a buscar un rival que no sea tan fuerte. Porque joder. No es que los monstruos sean los mejores. Y también las runas. No tiene tantas runas mi equipo. Bueno vamos a cambiar el equipo que tiene aquí. Esta chica. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle a Voltec y a Ultra Bot. Y vamos a dejar a Krampus. Que Krampus es un monstruo de muy buenos efectos. Vamos allá. Vamos a buscar por categoría. Primero el tipo tierra. Que es Darut. Bueno donde estás Darut. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Darut? Aquí está el feito. Es que la verdad que está re feo Darut. La verdad que sí está muy feo. Bueno vamos a agregar a otro que me hizo falta agregar. Se me agregó Rolf ahí solo. Vamos a ir a buscar tipo Luz. ¿Dónde está la chica? Luz ahora aquí está. Ahora sí chicos vamos a buscar a un rival. Y vamos a ver aquí estos dos monstruos. Que como saben pues yo no los he obtenido en mi cuenta. Yo voy a hacer los movimientos. Lo que viene siendo el día de mañana. Que van a estar en especiales. Y voy a ver que tal me viene yendo. Bueno vamos a atacar a estos. Que si bien no nos da mucha comida. Pues la comida no la ocupamos tanto. Porque tenemos mucha comida. Nos da algo de oros. Y trofeos. Nos da cinco trofeos. Bueno creo que atacaremos primero con Krampus. Así es. Vamos a dar primero. Vamos a usar sombras congelantes. Vamos a congelar a todo el enemigo. Eso es si no fallamos en alguno. Bueno ahí están. Están congelados. Ahora lo que vendría yo. Lo que puedo hacer aquí. Con Lutz Aura. Si es que ataca primero. Creo que va a atacar Lutz Aura primero. Porque tiene más velocidad que Darut. Darut es más lento. Así es. Vamos a usar este que se llama. Precisión. No. Vamos a usar este que da daño doble. Vamos a ver que tanto daño puede hacer Darut. 100% de daño. Que si bien saben no es un monstruo de los más fuertes. Pero pues. Vamos a ver que tanto daño puede hacer con el 100% de daño. Vamos a usar un ataque. Un ataque múltiple. ¿Dónde está? Es que no conozco muy bien los ataques. Donde los he dejado. Provocas tanto daño por tierra. Bueno vamos a ver que tanto daño puede hacer. Que va a bajar. Bueno ahí 12.000. 12.000. Bueno hizo más o menos de daño. Tampoco es de que haya hecho poco daño. Hizo más o menos. Vamos a usar veneno. Vamos a congelar a lo que viene siendo Varuna. Creo que por aquí va a tener un. Aquí está el ataque de congelación. Ahí está congelado. Para que no nos moleste. Para que no nos moleste. Porque joder. Si nos ataca y nos congela va a ser algo molesto. Y no vamos a poder atacar con nuestros monstruos. Los ataques de ese White Panda. La verdad que están muy pero muy chulos. Están muy pero muy. Están guay. ¿Quién? Están muy bonitos los ataques del White Panda. Que se me hacen como un Saiyajin más o menos. Un Super Saiyajin. Ahora voy a venir usando. Vamos a ver. Confusión. Ya nos podemos cargar ahí a Varuna. Ceguera. Cinturón de Venus. Que nos da precisión. Elimita a todos los efectos enemigos. Elimita a todos los enemigos. Bueno no tenemos efectos negativos. Vamos a usar. Este y nos vamos a cargar a Varuna. Ahí está. 25% menos de precisión. Y 25% menos de poder. Ahora vamos a usar. Regalo envenenado. Vamos a usarlo en White Panda. Y podemos aplicarle otros dos daños. Otros dos efectos aleatorios. Espero que le salgan noqueo o congelación. O quemadura. Con veneno y quemadura. Creo que se vendría muriendo en su turno. Bueno está cegado y le dio congelación. Que eso nos viene bien. No nos atacaría. Ahora con Darut. Que tenemos el 100% de daño. Creo que nos podríamos venir cargando. Lo que viene siendo a Demenetrius. Bueno joder. Es que los ataques se me pasan. Así es. Vamos a aparte de que da noqueo. Vamos a ver cuánto hace de daño. 17.924. Bueno tampoco es de que tenga un mal daño. Hace más o menos de daño. Hace un buen daño a mi gusto. Ahora con Lutz aura. Creo que sigue Lutz aura en atacar. Bueno sigue Krampus. Vamos a matar ya a White Panda. Le quedaría ahí. Pero bueno. Vamos a usarlo. Vamos a dar quemadura y todo eso. No se moriría aún. Y creo que ahora le toca el turno a Lutz aura. Para usar otro ataque de Lutz aura. Así es. Así es. Ahora nos sale aquí. Vamos a ver qué ataque podemos usar. Qué es de causa ceguera. Vamos a ver qué tanto daño causa. 6.191. Bueno ahí está. Tampoco es que sean los ataques más fuertes. Y como ven ahí está la batalla chicos. Vamos a hacer otra batalla aquí. Voy a girar la ruleta. A ver si tengo suerte. Y me caen las 100 fichas. Que aquí no gastaría ninguna gema. No estoy. Bueno no 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 estoy. No estoy autorizado para gastar gemas aquí. Bueno ya me gasté algunas cuantas. Pero joder. Bueno como saben ahí también. Se le subiría más la velocidad y la potencia. Porque tengo a Lutz aura y a el feito. Aquí a Darut. Los tengo en nivel 99. Como ven ahí. Bueno nivel 99. Pero al subirlos ya de nivel. Pues obviamente que va a subir más sus stacks. Lo que viene siendo la fuerza. La vida. La velocidad. Igualmente de Lutz aura. Bueno aquí como ven. Un Timerion siempre jode. Así que vamos a buscar otro enemigo. Bueno este. Este viene muy bien. Pero nos jodería mucho lo que viene siendo. Barbatos. Vamos a ver qué ataque podemos usar aquí. Qué rival podemos encontrar. Bueno. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar un rival adecuado. Para calar más de los ataques aquí de mis monstruos. Vamos a buscar otro. Un poco más accesible. Joder. Pura runa de velocidad. Que nos jodería. Vale. Runas X. Joder. Runas X. Qué les puedo hacer yo a esas runas X aquí con mis monstruitos. Es que ya no dan algún rival accesible. Son puros monstruos fuertes. Bueno vamos a venir atacando. Joder. Joder. Vamos a avanzar. Bueno. Vamos a buscar otro. Bueno chicos. Voy a pelear contra este. Que como ven. Tiene buenas runas. La verdad que tiene muy buenas runas. Es probable que perdamos esta batalla. Pero. Bueno. Vamos a hacer una batalla más vistosa. Una batalla más agradable. Así que. Pues espero no perder esta batalla. Primero atacaríamos nosotros. No. Nos jode. Maldito varuna. Bueno. Nos echó el ataque. Que simplemente nos causa. Goteo de energía. Aquí. Qué podremos venir usando. Si uso congelación o noqueo. Bueno. Vamos a usar. Lo que viene siendo. Sombras congelantes. Para congelar. Espero no fallar en ninguno. Joder. Que si falla en alguno por ahí. Pues me jodería todo. Bueno. Ahí están. Que están congelados todos por el momento. Era el turno de. De vuelta. Y que ese sí nos jodería. Y vamos a usar nuevamente. Creo que es cinturón de Venus. El que no nos da. Bueno. Ahí dónde está. Es este. Que nos da un daño doble. Para venir atacando. Lo que viene siendo Volta. Y que es el enemigo. Que nos puede joder. Por el momento ahí. Vamos a ver. Vamos a usar basalto. Que aparte le va a dar. No. Bueno. Es un daño muy fuerte. Que le va a hacer mucho daño. Pero si usamos este. Lo vendríamos matando. Por el simple hecho de ser fuerte. Porque es de tipo tierra. Bueno. Ahí está. Daño fuerte. Ya nos cargamos al primero. Y está bien. Creo que esta guerra. No la perderemos. Ahora sí. Vamos a usar navidades arruinadas. Simplemente para darle noqueo. ¿Cómo es que se viene llamando este? Pequeñina. A ver. Vamos a ver allá. Bueno. No sale el nombre. Pero. No me recuerdo muy bien el nombre. Bueno. Le vamos a dar noqueo. Que es lo que vamos a venir buscando aquí. Ahí está. El super ataque. Como saben. Provoca noqueo. Que en baruna no se noquea. Como ya saben muchos. No se noquea. Así que. Ahí está este. Que no recuerdo muy bien el nombre. Como les acabo de decir. Ahora sí. Podremos venir usando lo que viene siendo. Este que da confusión. O este que da ceguera. ¿Cuál nos vendría conviniendo más en este caso? Creo que la ceguera. Así que vamos a ver. Si le podemos dejar la ceguera. Ahí está. 50% menos de precisión. Que ahorita espero que falle en su ataque. Así es. La ceguera hizo su trabajo. Y como vieron ahí falló. Ahora vamos a usar un ataque. Este que no. No lo quiero congelar. Quiero usar este que causa veneno. Y espero dejarle otros dos ataques. Otros dos efectos buenos. Que lo quemé. Y lo envenené. Que creo que se va a morir ahorita que ataque baruna. Con la quemadura. Y la envenenada. Que está quemado y envenenado. Creo que se vendría muriendo. Ok. El otro ataque que podría venir usando. Este ataque. Este ataque. Este de Glauconita. Que es muy bueno. Porque no nos da nada de recarga. Y es que es fuerte. No es de que no cause poco daño. Causa un buen de daño. Vamos a cargarnos. Es que me hace falta usar otro ataque. Con este Darut. Para que ustedes lo miren. Vamos a usar el de escudo. Simplemente para que ustedes miren los ataques. Todos los ataques que tiene. Pues ahí está. Se va a morir con la... Así es. Con veneno y quemadura. Se murió. Este ataque que usé con Darut. Es simplemente para que ustedes nos miren. Sé que tenía 100% de daño. Si atacaba. Obviamente que me iba a cargar a este canijo. Pero simplemente es para que ustedes miren los ataques chicos. ¿Vale? Ahora vamos a usar cinturón de Venus. Que no lo han mirado tampoco. Ahí está. 50% de presión. Nos recarga todos los puntos de energía. Ahí está. Y nos da un escudo aparte de eso. Ya tenemos un escudo con Darut. Y aparte nos da un escudo. No estoy seguro si es el escudo que nos dio Darut. O es el escudo que da Lutz aura. Bueno. Ahora sí que creo que nos lo vendríamos cargando. Vamos a darle en bloqueo. Vamos a ver cuánto causa de daño ya sin... Bueno. Causa casi 9000 de daño. Que está bien. Solamente tiene una runa de fuerza. Nivel 4. No es tan poco que tenga las gran runas. Ahora vamos a usar Obsequio Ardiente. Y... Ya estaré más para allá que para acá. Está quemado y disminución de daño. Tiene confusión aparte de eso. Que ya está prácticamente muerto. Así es. Vale chicos. Pues espero que este video les haya gustado. Si fue así y este es el caso. Y si te gusta el canal. Te invito a que te suscribas. Que no te cuesta nada. Con aquí nos ganamos 6 trofeos. Y ahorita vamos a girar la ruleta. También no se les olvide pasar ahí a Monster Legends Noticias y Novedades. A la página que les he dejado al principio. Vale. Todos son bienvenidos. Unas en ahí. Si tienen alguna duda, sugerencia. O algo con el juego. Pues pueden hacer la pregunta ahí. Y... Esto sería todo por el día de hoy. Si te gustó el video dale like. Por favor denle like al video. Que no les cuesta nada. Joder. Si les gustó el video. Pues simplemente denle un like ahí. Y pues chicos. Yo me despido. Y nos vemos hasta la próxima. A ver. Creo que tengo algo pendiente. Es que no recuerdo si tengo algo pendiente. Déjenme ver. Bueno. Si les quería hablar un poquito de... Sobre las... Guerras de Alianza. ¿Vale? Por el momento. Saben que tenemos ese maldito bug. Que no nos deja buscar las alianzas que queramos buscar en específico. Que la verdad que es muy pero muy molesto. Y digo porque es molesto. Porque nadie de ustedes. De los que se quieren meter a la alianza. No pueden meterse porque no encuentran el equipo. Saben que la alianza se llama los 30 mosqueteros. Pero no la encuentran porque joder. Tenemos ese maldito bug. Y no pueden unirse. Y la verdad que es molesto estar buscando en el chat general. Estar buscando de gente. Porque mucha gente no es comprometida. Y sé que ustedes. Ustedes de los que están aquí suscritos al canal. Y de los que están conmigo. Bueno. Son amigos conmigo en Facebook. Sé que son más comprometidos. Y sé que tienen ganas de jugar el juego. Y sé que pues se comprometen más ¿verdad? Así que la verdad que es molesto. No tener. No poder buscar la alianza en específico. Porque joder. Es una una putada. Ahorita solamente tengo 20 miembros en la alianza. Que son muy pocos la verdad. Y bueno. Lo que vendría siendo es a lo mejor. Paro un poco lo que viene siendo mi alianza. La voy a parar un poco. Porque ahorita tengo gente que no es tan comprometida. Porque es gente que he buscado en el chat general. Y como son chicos que no. Pues simplemente se meten ahí. Y no pelean. Pues eso nos viene haciendo que. Que hagamos guerras. Y no quiero también tener un mal récord o algo así. No quiero tener tantas. Tantas guerras perdidas joder. O también otra cosa que vendría siendo. Vendría siendo de que. Haría otra nueva alianza ¿vale? Después de que arreglen este problema. Como les digo. Y así les dejaría ahí en Facebook. Les dejaría el nombre de la alianza. Para que todos se unan. Porque. Una alianza que concuerde más con el canal ¿vale? Chicos. Ahora que ya somos un poquito más aquí en el canal. Supongo que. Podremos juntarnos los 30 fácilmente. Así es chicos. Y otra cosa que también. Se me olvidaba. Bueno. Se me olvidaba algo en específico. Como les había dicho hace rato. Era un saludo. Que voy a pasar a mandar el saludo chicos. Bueno. Y en este caso. Es para este chico. Que se llama Alan Pram. Que tengo que mandarle su saludo. Porque me lo pidió. Y pues no le puedo quedar mal. Bueno. Aquí está tu saludo. Alan Pram. Espero que te haya gustado tu saludo. Y yo me despido chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós.